Llueve afuera, llueve nada más, esta desierta la ciudad, mientras tú y yo nos refugiamos en la eternidad. No siento frío cerca de ti, dentro de mí brilla el sol. Se cae el cielo y qué más da, tenemos nuestro mundo. El día sigue siendo azul, si estamos juntos no importa nada más, que aquí jamás será invierno. Para que la vida no te pese tanto, haré una maleta con tus desencantos. Y la mandaré de viaje muy lejos, para que las penas no nublen el cielo. Para que la risa te brille de nuevo, pintaré las tardes de un azul intenso. Y ataré un rayo de sol en tu pelo, para que no temas al frío en el invierno. Para que explicarte que te quiero tanto, que no puedo verte llorar. Déjame mostrarte que la vida es buena, nunca es tarde para soñar. Sabes que hoy me quedo y mañana lo hago de nuevo. Yo no me voy a marchar. Para que las dudas abran su camino, y tu corazón siga su destino. Te daré una noche en el centro del mundo, para que disfrutes de cada segundo. Para que del alma juntes los pedazos, construiré tu casa dentro de mi abrazo. Y nos quedaremos por noches y días, sin que nos importe que traiga la vida. Para que explicarte que te quiero tanto, y que no puedo verte llorar. Y déjame mostrarte.